...y siendo presentes a través de, obviamente, nuestro mensaje satelital conectador con Miami. Mensaje satelital conectador con Miami. Fuerte, fuerte en el va. Nuestro satélite Epson 3400 que va directamente al Coquizat. Bien, perfecto. Gracias. Hace calor, ¿qué hace, Maguino? Hace calor, sí. En este momento, te digo, como estamos de temperatura, 31 grados 2. ¿31 grados? Sí, la sensación térmica en Córdoba, 32 grados 8, la humedad 49%, vientos del noreste, a los 5 kilómetros por hora, o sea, no hay mucho viento. Y eso hace que parezca que todo es un poquito más caluroso. Para hoy la máxima era de 31 grados, pronosticada, ya la hemos superado por dos milésimas. ¡Ay, qué específica! Centésimas, no sé cómo son. Milésimas. Son milésimas. Con una milésima. Bien, y para mañana mínima de 20, máxima de 32. Las temperaturas que van hacia el fin de semana, ahí arranca la bajadita. La bajadita. Sí, se parece que viene el fin de semana medio chotón. ¡Ay, bien! Comienza la lluvia. Y ya arrancamos, ya estamos cerca de lo que va a ser el otoño. Claro. Me estoy acomodando. Me está acomodando. Voy a preparar unos matecitos. Un matecito, sí. Mate con azúcar o sin azúcar. ¿Vos usted prefieres dulce o salado? Amargo. Amargo, dulce amargo. ¿Amargo, dulce amargo? Mate amargo. Mate amargo. Yo soy más dulcero, te lo quiero confesar, pero bueno, yo me banco tus amargos. Ah, bueno. Este matrimonio radiante. Sí, lo que pasa es que son concesiones que uno hace. ¿Por qué? Porque yo traigo el mate. Claro. Entonces, tomando el mate como, claro, como a mí me parece. Ese es el tema. Hay, igualmente, tomando mate con café, mate con tajarita de naranja, con azúcar, con edulcorante, con azúcar, con café. Ajá. Y mate de leche. Este programa se lo vamos a dedicar a la gente que, según lo que dice la mayoría, tiene gustos raros. Ah, mirá. Tiene gustos raros. Por ejemplo, mezclar cosas, como estabas diciendo, Bobby, la cobana. Conocí a una señora que comía el choripán y lo untaba con dulce de leche al chorizo. ¡Ay! Y ahí le entraba. ¡Ah! Pero el chorizo tiene que estar caliente. Y vas a ver. Sí, caliente y la leche caliente. Y se hacía hacer, porque era una señora muy pudiente. Muy pudiente. Se hacía hacer en la carnicería el chorizo con, adentro, una barrita de chocolate. Entonces, cuando lo... No, no, no. Me estás cargando totalmente. No, no, no. ¿Cómo se va a hacer esto? La mamá de Mariana Delita. ¿De verdad? Este era el nombre de ella. La mamá. Era la mamá de... Y tenía estas excentricidades y se hacía el chorizo con chocolate adentro. Acá van llegando gustos raros. Tienen que llegar al WhatsApp 351-859-0858. No sé si es gusto raro, pero nos comenta acá un oyente que él mezcla la manteca con el dulce de leche. Pero no es más común eso. Sí. Es re común. Manteca con azúcar, manteca con hermerada. Mi vieja me mira como un bicho raro cuando hago eso. Dice que ella o come la manteca sola o come el dulce de leche solo con el pan, pero no lo es muy bien. Qué loco eso. Ay, Dios. Sí, lo solemos hacer. Bueno, en casa lo que más gusta es manteca con azúcar. Manteca con azúcar. El pan con manteca. Sí, sí. Y después le tirás azúcar arriba. Sí, sí. Eso gusta mucho. Acá dice yo, a las salchichas debiera las como crudas. ¡No! Mirá vos. Eso es creo que como gusto raro. Ves, hiciste una cara de caca. Es raro. Yo en un momento de gordanza mío comía también la salchicha cruda. Cuando era chica comía la salchicha cruda. ¿En serio? Sí, pero de grande no. No sé por qué. Lo que sí te digo, por ejemplo, la salchicha, en vez de hacerla hervida, la hago al horno. Salchicha al horno. ¿Y qué marca? ¿La diferencia se siente? Se siente, sí, porque queda menos aguada. 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 Y lo que nos gusta mucho también en casa es hacer la salchicha tipo brochet en la parrilla, cuando hacemos un asado. Claro. Acá dice, estoy tomando Fernet sin coque y le extrañamos, pero felices que está disfrutando con su amor. Claro, nosotros también estamos felices. Felices a ustedes, nos pone acá el aguante coqui, las coquetas por acá, amor coqueto. ¿Qué más? Tenemos mensajes, van llegando al WhatsApp. Gustos raros, amigos. Ya les vamos a contar qué les vamos a... ¿Hoy tenemos regalos? Hoy tenemos una docena de empanadas de lo de Jacinto. Qué bien, eso es un gusto rico, chicos. Está bueno, ¿eh? Ahí en Manián de Fidal, al 3761. Y además, bueno... Sí, con eso ya está. A elección. Onda, elegís la que vos quieras. A mí me gustan, no es justo raro, pero es las saladas. Las empanadas saladas. ¿Carne salada te gusta? Sí. Mirá que... A mí me gusta la... Sí, porque... La salada no hay que parar salada. No, a mí me gusta, sí, me gusta la de carne cortada al cuchillo, la de matambrito. Todas. Me gustan todas, pero también me gusta una que tiene ciruelas y panceta. ¿Ciruelas y panceta? Sí, hay una de peras con nuez y roquefort, también muy buena. Muy bien, todo ahí en lo... En lo agridulce. Qué bien. Los mensajes, a ver, se van mandando sus gustos raros. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vos tenés gusto raro, desviado, pucca. Fuera. Acá nos dice, va la duda explosiva. A mí me gusta comer lomito con licuado de banana. Ah, es una conclusión. Qué linda explosión de sabores. ¿Sabe qué? Fernanda nos dice, participo por algo, no sabe ni qué sorteamos. Sigo, no hay nada más rico que las gacetitas de agua con queso tolen de roquefort y mermelada de frutilla. ¿Eso sería un gusto raro? Qué loco, sí, obvio. Una conclusión. Queso roquefort con mermelada de frutilla. Hermano. Eso, ¿sabés cómo lo descubrió un día que no tenía caján creme? Ajá. Y seguramente dijo, bueno, con esto, ¿cómo va? Y quedó bien. Hasta que gustos raros en Fernet con Coqui. Hola, de nuevo. Mabu dice por acá, Mabu, ya te comenzaron por el Mabu. No, no, no. Mavi, Mabu. Mabu, Mabu y la cobara, así la buscan. Para aquellos que les gusta comer leche en polvo, así nomás, como a mí, agregale dulce de leche y es una catarata de endorfinas mal. Leche en polvo. No, no. La leche en polvo sola tiene sabor a leche condensada. Sabor a miel. O sea, yo me imagino, por ejemplo, descubriéndote que vos estás en medio de la noche, tipo cuatro de la mañana, con la heladera abierta, o no. No sabés qué comer. Y con la luz de la heladera, le entras a la leche en polvo y te descubres, pues, ¿qué haces? Estoy comiendo leche en polvo. Bueno, pero por ejemplo, esto lo hacía de chiquita. Me gustaba mucho la leche condensada, pero es muy cara la leche condensada. Sí. Entonces en mi casa ponía cuatro cucharadas de leche en polvo y un chorrito de agua. ¿Y qué podrías, madre? Y lo revolvía y te hacías la leche condensada. Ay, por favor. La leche condensada genérica. Genérica. Mensaje, a ver, ¿qué dice? Aguante mojar el sándwich de mortadera en el café con leche. Guau. Es bueno. Es un placer de los dioses. Porque yo les cuento a la gente la cara de asco que eso es más bien. No, porque me dio una impresión, está bien, capaz que te lo comes, capaz que me como un bocado de sándwich de mortadera y un trago de café con leche, pero así, soparlo. Sí. Hashtag grupo, escucha, gustos raros. Gustos raros. Gustos raros, amigo. Me gusta comer la pizza fría con limón o mayonesa. Ay, pizza fría, mayonesa y limón. Con limón. Fuerte. Yo le entro el pan francés y la banana. Saludos. ¿Pan francés con banana? Hashtag gusto raro. La banana queda medio bien con todo, ¿eh? A mí me gusta el melón con jamón y sandía con mortadera. Claro, el agridulce, ¿eh? El melón con jamón, he probado, está rico. Sí, el melón con jamón está bueno. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo he tomado en un lugar que se llama La Encrucijada un café con leche, que es café con leche, una cucharada de leche y una barrita de chocolate. No es tan raro, ¿no? Es como un cappuccino eso. Cappuccino. Yo era igual, de chiquito comía la leche en polvo, así nomás, y ahora... No sé qué decir. Bueno, chicos, yo le entraba al vinagre. ¿Al vinagre? Agarraba la botella de vidrio, ¿te acordás cuando el vinagre venía en botella de vidrio? ¡Qué audaz! Y a la fiesta, tuc, tuc, le metí un trago y seguía jugando. Pues no te daba asco. No, no, no. Pero quiere como una energía, como una... No, me gusta. Si hubiera sido por mí, me servía un vaso de vinagre y me lo tomaba. Me encantaba el vinagre, pero no, le entraba así un... Hola, chicos, a mí me gusta poner rodajas de banana en el yogur y sándwich de huevo con té. También pizza con té. También salchichas crudas. Con té. Me gustan comer antes de cocinarlas. Y con té. Bueno, realmente sorprendente en todos los gustos raros que van llegando al 351-859-0858. Gustos raros que te miran raro y te dicen, ¿cómo podés comer eso? Bueno, es el momento de declararlos acá en Fernet con Coqui y te llevas las empanadas que tenemos en Juelo de Jacinto. Mami está con sueño. No, no hay que ver. 351-859-0858. Bienvenidos a este compendio dramático radial que se llama Fernet con Coqui con mi mujer que se llama María Victoria Alacobara y tu marido. ¿Sabes mi nombre, gorda? Sí, él es Demi Andría. Gracias, pero ves con acento en la... Hola, gordita. Hola, Gordi. Hola, Gordi. Hola, Gordi. Hola, Gordi. Hola, Gordi. Hola, Gordi. Coqui Ramírez.